Yo me niego a rendirme, yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país, muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí, mañana, no sé, pero así como yo, muchos. Muchos, lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Sale referido otro dirigente de la oposición de los más locos y psicópatas, un tal Requesens, de apellido Requesens, uno de los más psicópatas que existe en la oposición. Que llamó hace meses atrás, un año, a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela. Suficientes elementos de eso. Están referidos por los autores materiales. Están llegando yo a San Cristóbal, donde recibió un mensaje de texto del diputado Juan Requesens, diciéndome que él era el encabellado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado, por medio de Judo Borja. Nos sacaron de ahí. Nos montaron en carros distintos, nos llevaron al helicoide, el SEBIN. Nunca nos explicaron por qué estaba pasando eso, nunca nos mostraron una orden incluso. Muchos funcionarios no entendían tampoco qué pasaba. Al momento que yo pregunté por qué estaban haciendo eso, decían que eran órdenes. Ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia, de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, para ellos continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Juan Requesens y Julio Borges. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado. Le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Encontró en San Cristóbal, nunca tuvo contacto físico con Juan Monasterio. Yo lo hice a través de la mensajería a los solicitados. Apenas fue capturado este exdiputado Requesens. Él se puso muy nervioso. Es gente que se escandaliza porque salieron unas fotos de un señor en interiores, qué sé yo, que se hizo. Pero no se escandalizaron cuando le metieron candela a un ser humano. El primer video yo lo vi. El segundo video sinceramente de verdad empecé a verlo y después no quise verlo más. Me lo imagino, siento que es injusto, es injusto y no debería ser tratado así. Nadie debería ser tratado así. No, si fue por miedo lo que haya sido, ese no es Juan Carlos, ese no es mi hijo. De por sí ya ser presidente y asumir este espacio me ha hecho madurar muchísimo. Esta detención de Juan me hizo crecer mucho más sentimental, espiritualmente y físicamente me tengo que sentir más fuerte para continuar. Mentalmente uno esto lo mantiene. Pero me hizo madurar mucho porque Juan es el hermano mayor, solo somos él y yo. Siempre ha sido la cara de la familia. Cuando pasa algo es Juan el que sale. Yo no creo que en este país nadie quiera al presidente Nicolás Maduro muerto. Nadie, nadie. Todo el mundo lo quiere vivo. Y lo quiere vivo para que en algún momento él pueda pagar, si se pudiera decir, todo el mal que ha hecho. La verdad que muerto no lo quiere y nadie creo que lo quiera muerto. Todo el mundo lo quiere vivo. Todo el mundo lo quiere vivo.